Aníbal, televidentes, muy buenos días. Pues mire, parece que todos nosotros, los bogotanos y diferentes ciudadanos, vamos a tener que pasar de las gafas de sol al paraguas, porque en las últimas horas se han presentado varias lluvias en diferentes zonas del país, pero vamos a hablar precisamente con uno de los expertos en el tema. Bienvenido a Río a Bogotá. Bueno, cuéntenos cómo está el panorama en condiciones climáticas acá en Bogotá y en diferentes zonas de Colombia. Un cordial saludo y con los buenos días. Empecemos por decir que se han venido incrementando las lluvias justamente por mayor ingreso de humedad desde el oriente del país. Se han debilitado los vientos. Esa barrera que teníamos allí que impedía el ingreso de humedad desde la Amazonía y la Orinoquía se ha debilitado y con ello empiezan a ingresar toda esta humedad y con ello esa probabilidad de lluvias en buena parte del centro y sur del país y hacia la parte norte también inclusive. Bueno, pero mostrémosle aquí en su celular cómo es que está el tema. Entonces, ¿podríamos estar hablando de que estamos ya en la transición del fenómeno del niño al fenómeno de la niña? Digamos que vamos a pasar de manera inicial a una condición neutral. En este momento tenemos unas condiciones meteorológicas que, como ya lo señalaba, incrementan la probabilidad de lluvia. Aquí sobre la parte central norte de Venezuela tenemos un sistema meteorológico que está dando lugar a toda esa nubosidad que vemos allí, pero adicionalmente todo lo que viene del sur también está ingresando ya al centro y sur del país. Esta situación, dada básicamente por esos vientos debilitados, se mantienen esas condiciones propicias para las lluvias especialmente fuertes el día de hoy jueves, disminuyendo un poco hacia el día sábado, pero manteniéndose la tendencia en los próximos 10 días a que las lluvias continúen, digamos que con volúmenes inicialmente altos en el día de hoy y moderados para los siguientes días. Noticias que, por supuesto, son buenas en medio de esta crisis, pero hablemos de acá en la región Cundinamarca y en Bogotá. ¿Cómo se prevén lluvias? Ayer precisamente llovió en uno de los embalses. ¿Se prevén que siga lloviendo en esta zona de Cundinamarca? En la zona de los embalses, digamos que las condiciones son mayores, es decir, hay mayor probabilidad de que lluevan esas zonas por todo el ingreso de humedad que justamente se está dando desde la orinoquía y la Amazonía. Para Bogotá, de igual manera, también se esperan precipitaciones. Para Cundinamarca, digamos que las menores cantidades se proyectan hacia la parte occidental. Sin embargo, la tendencia, como ya lo señalo, para buena parte del país es a que llueva durante los próximos días en forma moderada. Usted me mostraba hace un momento en su teléfono móvil las condiciones acá en Bogotá. ¿Cuáles son esas, digamos, por hora? ¿Cómo se esperan las lluvias acá en la capital del país? Justamente, esta es la salida de un modelo, de un modelo global del GFS y digamos que lo que nos está mostrando aquí en las barras es el comportamiento de las lluvias esperado cada seis horas. Por eso vemos para el primer día, es decir, el día de hoy, unas barras altas y por eso lo que estamos esperando en el día de hoy es cantidades importantes de lluvia, especialmente durante la tarde, la noche, inclusive en el comienzo de la madrugada. Para el día de mañana, si lo vemos aquí, se mantiene esa condición, tendiendo a disminuir un poco. El sábado un poco más disminuye, pero se mantiene esa condición de humedad y de allí en adelante las lluvias prevalecerían. Sin embargo, de momento, no mostrándose en cantidades altas como el día de hoy, que es lo que está mostrando este modelo y varios de los modelos de pronóstico. Bueno, y frente a esa situación, pues, ¿cuáles son esas recomendaciones que le podemos dar a los bogotanos después de varios días que se presenten estas lluvias? Los suelos están secos en muchas partes de la ciudad, en muchas partes de Cundinamarca y el tener esas lluvias significativas da lugar a que podamos tener una mayor probabilidad de erosión y de movimientos en masa. Allí debemos estar muy pendientes a esas zonas en donde históricamente se han venido presentando esos eventos y, lógicamente, estar muy coordinados, muy articulados entre comunidad y también con las autoridades locales, municipales y departamentales. Muchísimas gracias. Pues, mire, esas son las recomendaciones que entregan los expertos. Pues, espera que por fin vuelvan las lluvias a Bogotá y a diferentes zonas del país. Hay que recalcar que, pues, se continúa el puesto de mando unificado entre la Unidad de Riesgos y el IDEAM para identificar estas condiciones climáticas y cómo impactan a los embalses en medio de esta crisis. Por ahora está esta información desde este punto de la ciudad. Continúen con más en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Y si a ti le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitareltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.